Noticias RTQ, Recomendaciones Para disfrutar del Super Bowl, los mexicanos generarán un consumo relevante, ya que el próximo 3 de febrero, los pedidos de cerveza, snacks y alitas de pollo incrementarán de manera considerable, de acuerdo con Corner Shop. En un comunicado, la plataforma de compra de víveres explicó que durante el evento deportivo en 2018, la venta de cerveza aumentó 132% en comparación con el fin de semana previo y el número de unidades por pedido creció 43%, siendo la presentación de 12-pack la que registró un alza. Por otra parte, el entusiasmo se vio reflejado en la Ciudad de México y en Monterrey, donde las ventas de cerveza ascendieron a 160 y 81% respectivamente. Corner Shop detalló que el promedio general de aumento en pedidos en la capital del país fue de 64%, aunque en Bosques de las Lomas e Interlomas subieron 80%. La zona norte de la ciudad fue de 184%, mientras que en Polanco solo hubo un aumento de 16%. En Monterrey creció la presencia en pedidos 97% y destacan las zonas de Country, con un ascenso de 141% y San Pedro, donde se duplicó la presencia de pedidos. En cuanto a los alimentos preferidos por los mexicanos durante el Super Bowl, están las alitas, cuya presencia en pedidos se duplica y tiene un pico en su demanda el domingo, cuyas ventas crecieron 88% durante el fin de semana del evento deportivo. En tanto, las botanas no pueden faltar y estas también alcanzaron un incremento de 36% el año pasado.